Hoy en la sección de Analizando Baterista vamos a estar hablando de una leyenda de la batería y uno de los reyes del Trash Metal, como es el gran Charlie Venant de Entrax. Bueno a la gente, como andan, como siempre contento de traerles un nuevo capítulo de la sección de Analizando Bateristas y como anticipé en la intro, hoy es el turno de hablar de una leyenda de la batería y más precisamente del metal, como es el maestro Charlie Venant de Entrax, con toda la info sobre sus baterías, datos curiosos, videos y mi opinión personal. Así que si son fanáticos de Charlie y de Entrax, los invito a quedarse viendo este video. A pedido de varios seguidores del canal como Luis T., Adrián Flores, Pablo Varela, Primus JC77, Reanti, Xavi Gaipa, Felipe Roa y Ronald Castañeda. Si ustedes quieren hacer sus propios pedidos, me lo pueden dejar en la caja de los comentarios si lo voy a tener en cuenta. Y en la descripción de este video les voy a dejar el link con todos los capítulos de esta sección, donde estuvimos analizando a Dave Lombardo, Lars Ulrich, Nico McBrain, Nick Mensa y muchísimos bateristas más mundialmente reconocidos. Ahora sí nos centramos en el capítulo de hoy, diciendo que Charlie comenzó a tocar la batería a los 4 años y recién a los 5 empezó con sus primeras lecciones del instrumento en una escuela junto a un profesor de jazz quien le inculcó una formación básica la cual incluía la enseñanza de los rudimentos. Luego abandonó dichas clases a los 10 años ya que no quería ir a sus lecciones 3 veces a la semana y porque también estaba interesado en jugar béisbol. Venant se sumergió en el mundo de la música tras escuchar por parte de sus hermanas a los Beatles ya que ellas eran músicos y siempre tocaban temas de esta legendaria banda. También reveló que dicha agrupación fue la que cambiaría su dirección de lo que quería hacer en su vida con discos como Revolver y Sargento Peppers. Aparte de la batería, Venant también toca la guitarra, teniendo un rol muy importante en la composición de riff de la banda a partir de finales de los 80 junto a Scott. En cuanto a por qué no toca en alguna parte del show la guitarra, Charlie reveló lo siguiente Charlie comenzó a tocar con doble bombo alrededor de 1983 tras escuchar a bandas como Motorhead, Judas Priest y una banda alemana llamada Accept. En detalle comentó lo siguiente sobre su experiencia aprendiendo doble bombo. Hubo dos razones para empezar a tocar con dos bombos. El primero es Simon Phillips cuando grabó el disco Zen After Zen de Judas Priest y el segundo es cuando aprendí a tocar el tema Overkill de Motorhead. Estas canciones fueron buenos ejercicios y de repente pude tocar con doble bombo. El siguiente baterista en el que me inspiré fue Alex Van Halen, quien solía tocar shuffle con sus dos pies. Charlie es considerado como uno de los pioneros en popularizar la técnica blast beat en el thrash metal. Desde hace dos décadas, Charlie padece la enfermedad del túnel carpeano, dolencia que es muy común entre los bateristas, provocando el entumecimiento y hormigueo tanto en la mano como en el brazo, el cual lo obligó a perderse muchos shows con Entrax. Ante esta enfermedad comentó lo siguiente Cuando tenés 22 años y das un show atrás del otro sin descanso, es lógico que en algún momento te llegue algo así. Mi situación actual es la misma que hace un tiempo. Puedo tocar solo dos o tres semanas y luego necesito descansar las manos antes de volver. Un montón de colegas sufren lo mismo y creo que es por el abuso que hicimos en los shows en vivo. Tocar en directo es muy doloroso y lo peor es estar en el escenario y no sentir más la mano en la sexta o séptima canción y que esté completamente dormida. Para poder continuar con el show, llegué a meter mi mano en un balde con hielo entre los temas. También comentó que tuvo que cambiar la posición de su batería como la forma en que se sienta y toca para llevar lo mejor posible esta enfermedad. Cuando decimos que Charlie ha dejado una gran huella en el ambiente baterístico, nos referimos, entre otras cosas, que ha influenciado una gran cantidad de bateristas actuales como Joey Jordison, ex-Slimknot, Justin Foley de Kiss, Witch & Gage, Mike Pornoi, ex-miembro de Dream Theater, Sean Tempesta, actual baterista de The Cult, quien en 1985 fue técnico de batería de Charlie, entre muchos otros. Cuando le preguntaron qué consejo le daría a los bateristas jóvenes, Benant respondió lo siguiente. Lo más importante es aprender cualquier estilo y obtener algo de cada uno. Solo sé muy abierto. Tienes que recordar hacer todo usted mismo y ser creativo. No trates de imitar. Últimamente ha habido muchos bateristas de rhythm and blues que suenan igual. Literalmente copian todo, desde la apariencia hasta lo más importante que es el estilo. No me gusta que no tengan originalidad. Un baterista novato puede ser mejor que ellos. Un ejemplo es Phil Ruth de ACEC, él toca simple y eso es todo. Es sorprendente para mí, puedo verlo tocar toda la noche. Charlie se juntó en vivo junto a Mike Pornoi, ex-baterista de Dream Theater, para hacer un interesante dueto baterístico o un drum battle, donde tocan algunas bases de batería de temas muy reconocidos. A continuación les dejo un breve fragmento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Entre sus influencias podemos destacar a Peter Criss de Kiss que junto a John Bonham de Led Zeppelin son sus máximos referentes del instrumento, Roger Taylor baterista de Queen, el legendario Ringo Starr de los Beatles quien fue su primer héroe baterístico, Bill Ward baterista de Black Sabbath, el maestro Neil Pierre de Rush, Terry Bossio quien ha tocado con Frank Zappa y Korn y bateristas de jazz como Ed Jeanesi y el mítico Buddy Rich. También reveló en una entrevista que admira bateristas como Mike Porno y X Dream Theater, John Dolmayan de System of a Down y Carter Buford baterista de Dave Matthews Band. Ahora damos paso a hablar sobre su arsenal baterístico, empezando por sus baterías donde a partir de 1987 hasta la actualidad, Charlie ha sido un fiel representante y endorsement de la marca japonesa Tama. Debido a que sus bateristas favoritos en esos tiempos usaban dicha firma donde uno de los kits más actuales es el que lo acompañó para grabar el DVD en vivo titulado Kings Among Scotland del 2018 donde reconocemos una Tama Star Classic hecha en maple y bubinga color violeta y con el logo de la banda en todos sus cuerpos que está compuesta por las siguientes medidas doble bombo de 22x20, rag toms de 10x8, 12x8 y 13x8, floor toms de 14x14 y 18x16 y dos redoblantes, uno secundarios izquierda de 14x5,5 y otro principal que es su tambor signature de 14x6,5 hecho en aluminio. También podemos destacar otro kit totalmente signature y hecho a su gusto como es la Tama Star Classic de color blanco y el logo de Starbucks modificado en todos sus cascos ya que Charlie es un fanático del café y también está metido en el negocio de la cafeína. Este set lo acompañó a fines del 2012 para los tours del undécimo disco de estudio de la banda titulado For All Kings y las medidas que la componen son las mismas que el kit mencionado anteriormente con la única diferencia que de su lado izquierdo tiene un peculiar tambor signature de 12x5 del mismo modelo que la batería con varias ilustraciones que se ven comúnmente en los vasos de Starbucks. Y para finalizar por el recorrido por sus baterías también podemos mencionar que antes de ser auspiciado por Tama Charlie utilizó baterías Gretsch tanto en vivo como en estudio para grabar el disco Among the Living y también en algunos shows podíamos verlo con la marca Yamaha Recording Custom y Ludwig. Pasando a hablar sobre sus platillos podemos decir que en toda su carrera con la banda Charlie ha sido un fiel endorsement y representante de la legendaria marca Pasty donde habitualmente reconocemos las siguientes series y medidas de izquierda a derecha. Una China Route de 16, Crash Ride Route de 16 pulgadas, Mega Bell Ride Custom 2002 de 18, un Hi-Hat Signature Dark Crips de 13, Crash Signature de 18, dos Splash Signature de 10 y otro pero de 8 pulgadas, dos Crash Ride Route de 18 y 19, Signature Dark Metal Ride de 22, otro Hi-Hat pero modelo 2002 Sound Age de 14 y para finalizar dos nuevos Chinas 2002 de 18 y 20 pulgadas. A simple vista podemos destacar su tan llamativo color violeta y el logo de la banda impreso en todos sus platillos. En cuanto a parches, actualmente y desde el 2002 Charlie está esponsoreado por la firma Evans donde encontramos los siguientes modelos en sus cuerpos. EQ3 Clear en sus bombos, G2 Clear en sus toms y ST Dry Coated en su redoblante aunque alterna con el G1 Coated. En su tarola secundaria utiliza el Onyx. Sus palillos son de la marca Bigford teniendo su propio modelo Signature punta de madera. Y para finalizar, en cuanto a hardware, su bestial rack y boom son de la marca Tama, al igual que sus pedales simples del bombo que son más precisamente del modelo Speed Cobra. Sus artefactos electrónicos son Roland y sus triggers y módulos son de la firma D-Drums. Por último podemos destacar su cencerro que es de la empresa Latin Percussion. Bueno ahora damos paso a la parte de los videos para observar a esta bestia de la batería en acción. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora damos paso a lo que respecta a mi opinión personal. Es un baterista que marcó un antes y después en el metal por su estilo único, aportando muchas cosas al género como la implementación de la técnica del blast beat. Por momentos me parece una máquina o un robot debido a su tempo perfecto y su gran precisión. En esta clase de baterista siempre destaco su vigencia con el instrumento, ya que hace muchos años que toca y actualmente sigue manteniendo su gran nivel. Sus épocas baterísticas gloriosas fueron a mi parecer con Among the Living, destacándose por su gran capacidad para tocar semicorcheas con sus bombos. Me parece uno de los mejores bateristas del trash metal y creo que es poco valorado o subestimado, quizás por verse opacado por otras bestias del género como Dave Lombardo. Olar Zulrich, aunque no creo que tenga nada que envidiarles. También hay que darle un gran reconocimiento porque aparte de su excelente labor baterístico con la banda, ha compuesto muchos de los reconocidos Riff de Entrax. Y para finalizar con mi opinión personal, no podemos pasar por alto su gran técnica, group y excelente dominio del doble bombo. Bueno, acá termina el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Como siempre saben que me pueden apoyar dándole un pulgar arriba acá abajo en el video. En la caja de los comentarios me gustaría saber su opinión personal sobre Charlie y si lo consideran también como uno de los mejores bateristas de metal de toda la historia. Así que bueno, me despido por el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo para todos y agradecerles por acompañarme en un nuevo video. Gracias.